¿Cuáles son las maneras que tenemos de ser esclavos, no? Porque hay una que es muy obvia y hay otra que no es tan obvia. Y otra que es corriente con los miedos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí arrancó. De ahí arrancó y después, bueno, me empecé, digamos, con el tema de África, de la provincia africana. Pero resulta que, obviamente, que nada es casual, que yo tengo un yerno que es descendiente africana, ¿no? Es el Evo Ramón, es decir. Y cuando yo escribí este libro, cuando yo estaba, cuando yo escribí este libro, el Evo Ramón y mi hija estaban en casa. ¿Por qué? Porque me estaban a ayudar, me estaban por unos hijos en la casa, pero no me importa. Estaban ahí. El Evo Ramón tiene un tambor, el piano, que le llama. El piano, sí, el piano, que hace el tambor. Y le volvieron a un tambor. No, 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 me volvieron a un tambor. Era algo de poco de la fuerza. El Evo Ramón puso el tambor en dos partes. Yo me acuerdo que mi primera relación con él fue, estaba en casa, hasta por ahí se venían los libros de la calle, y miran el insolencia, miran la prepotencia cultural y la ignorancia mía. Lo puse arriba del tambor. Y me dijo, mire su herida. Porque eso sí, arriba del tambor no. Eso no, que es mi arraigo. Verlaigo. Claro, mirá que es un momento sagrado. Y yo les mandé los libros a mí a mostrarles mi cinta de luz. A partir de ahí, bueno, porque me van a hacer así. Pero bueno, que les tocaba el tambor, así es. Caracabra, que les tocaba. Y hay que buscar el oído para ese sonido, de verdad. Me reconozco muy ignorante todavía, porque para mí era una cosa repetitiva. Después de este tiempo. Después de este tiempo. Y les juro que acá habéis de cantar, 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 cantar. Sí. Y no, ¿es un tabo? ¿Era escrito o te mató? ¿Era escrito o te mató? ¿Es un tabo como apopeya o te acogoto? ¿No? ¿No? Era lo que tenía dentro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A veces me te ríe, de verdad. Era linda. A veces cuando tocaba el acordecer, y lo veía ahí. Me gustaba, me gustaba. Pero digo, está... Está tan, tan, tan. Miren que está caminada. Detrás del cantar a veces sonido. A veces en la taba. Pero a veces en el cantar. Entonces, bueno, ¿cómo también lo cotidiano se mete en la literatura? Y bueno, se recita en el arte, en el concepto de arte.